tal amigos bienvenidos a este canal nuevamente si no te has suscrito te invito a que lo hagas y en este momento te voy a mostrar cómo hacer el hard reset de esta tablet lenovo 7304 tap 7 para comenzar lo que vamos a hacer vamos a presionar el botón de bajar volumen y subir volumen junto con el botón de power al mismo tiempo contamos aproximadamente 5 a 10 segundos y cuando aparezca el logo de lenovo vamos a soltar el botón de encendido y mantenemos presionados los botones de volumen y esperamos unos momentos y apenas veamos que aparezca el logo de recovery del android en este momento lo estamos viendo soltamos los dos botones y lo que vamos a buscar es que vamos a intentar combinar la tecla de o el botón de encendido junto con el de bajar volumen si no les aparece así sin presionarlo mucho tiempo como lo muestro presionamos el botón de volumen más hasta que le salga este siguiente menú cuando le salga este siguiente menú lo que vamos a hacer es que nos vamos a deslizar con los botones hasta donde dice wipe data factory reset y le damos en yes y va a empezar a hacer el formateo una vez que hemos terminado le damos reiniciar y es todo espero que les sirva este vídeo y no olviden suscribirse al canal no olviden suscribirse al canal